Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por esperar. Estamos con el programa Meridianos y Punto y sus patologías del movimiento Agua Yan, vejiga, mediano acoplado de los riñones. El punto que tenemos como invitado es el punto Yimén, Yimén, punto del lugar próspero, próspero. Este punto se localiza a Seikun por debajo del Chenfu, que fue el programa anterior, el programa anterior, que fue el 36 de vejiga. Ahora estamos en el 37. En la línea que une el punto Chenfu con el 36 de vejiga con el punto Weishong, 40, que está en la rodilla, al lado del 10 de riñón, que es mediano acoplado. Es mediano acoplado de vejiga. Entonces la vejiga está en el punto 40 de la rodilla, atrás, aquí, y el riñón también están ahí, al lado. Son mediano acoplados y están cerquititas los dos. Bueno, aquí dice, según los datos científicos, aquí dice, este punto, este punto, externamente, la tercera rama posterior es perforante de las arterias y venas profundas, femorales, el nervio cutáneo femoral posterior y profundamente el nervio ciático. Este punto, para la persona que está sufriendo de parálisis del miembro inferior lumbago, no permite moverse. Aquella persona que tiene un lúmbago y no le permite moverse. Hinchazón de las nalgas, dolor e hinchazón de la cadera, dolor del muslo, nervio, ciática, cefalea ocipital, se puede insertar la aguja perpendicularmente a 0,7 cun, a un cun, a un cun y medio, dependiendo de la edad del paciente. ¿De acuerdo? Bien, la mocibucción se puede usar en el punto 37 de vejiga. Bien, ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son cinco años. Ustedes van a aprender la técnica que dejó el maestro Jin Sa, la técnica de imán con agujas, de imán con aguja y eletro. La técnica de agujas con agujas.